audiojongle audiojongle Hola amigos, hoy nos encontramos en la finca con un nuevo vídeo poco de retraso llevo ya seis días sin subir un vídeo ya va a hacer una semana y esto no puede seguir así hay que subir los dos días dos vídeos a la semana bueno en este caso en este vídeo perdón en este vídeo os voy a hablar de este eggy el ballistic eggy 3.0 un eggy que está dando muchas capturas me está dando el sol aquí me parece que tengo que doblar la cámara aquí un poco así y si no me está dando la el sol en la cara bien como veis tengo un micro me puedo distanciar dos metros más o menos y puedo hablar mejor espero que el sonido se escuche mejor bueno eso lo que os estaba diciendo este aquí está dando muchos resultados y muy buenos el compañero ayer cogió cuatro pichos buenos donde yo este ayer casi no lo usé porque estaba usando él con una abeja el dip vale el killer dip lo estaba usando yo porque hacía viento y también hay que probarlo me dio una captura y una sepia o sea no me quejo vale pero en este vídeo de hoy como se mencionó otra vez vais a ver una serie de vídeos que dtd ha querido pues compartir conmigo para que yo os lo pueda enseñar aquí ya que le he pedido permiso antes podía subir aquí en el canal para que vierais cómo se fabrica este eggy este eggy se fabrica de esta forma lo que son los laterales el plástico la carcasa digamos así la carcasa de fuera es hecha con una máquina a presión después lo que es las aletas pegar la tela hace poner las bolitas dentro poner el plomo los ojos el el merillón como digo yo al de delante y las coronas todo se hace a mano lo vais a ver en el proceso como se ve no vais a ver lo del plomo porque tampoco lo hicieron vídeo ninguno pero el resto si lo vais a ver vale entonces lo que único que hace la máquina es las dos partes de aquí y poner el logo este de aquí arriba a ver si lo veis esto negro con el logo de balística el nombre de balística eso es lo que vais a ver a continuación en los vídeos que pues que vais a ver son vídeos muy cortos vale son de 20-30 segundos más o menos tampoco se van a parar a hacer mucho vídeo y eso dar las gracias a dtd pero en el jefe de dtd a milán de zulovic es el propietario de dtd de aquí muchísimas gracias por esta colaboración y este patrocinio a este canal mucha tinta 2 bien como os digo este y tiene un 36 si no me equivoco un 36 por ciento de de lance de hace de alcance vale lo que normal otra vez la abeja que manda ahí a tocar una asiática eso no hay que tenerle respeto a estas asiáticas que andan ahí y andan locas eso si no ya me distrae otra vez lo que os iba a decir este y tiene un 36 por ciento de lance ya hoy es esta estas canichas que lleva con unas bolas lo vais a ver en el vídeo también cuando están atrás vale ahora mismo están aquí atrás el leg y cae en vertical hacia abajo cuando esto pasa nosotros vamos a tener vamos a hacerlo así con el cable cuando esto tensa vale cuando va tirando entonces es que se va bajando normal cuando le dan dos toquecitos vale cuando ya esté más o menos entre aguas media agua vale le tiramos para arriba y ya no están aquí atrás están aquí de repente vale esto lo que hace esto se queda el egg es exactamente así pues sólo pueden le podéis tener sacudir el leg va a bajar no van a bajar los plomos atrás con el momento que lo sacas por fuera del agua lo vuelves a sacudir y vuelve a caer yo lo hago aquí con la mano porque a veces no me sale como tiene que salir ahora salió vale lo tiráis para abajo y os queda aquí vale este es también muy bueno por su lance como digo por su lance y por sus características que tiene tiene una piel sola piel le llamamos a la tela bastante brillante es como si fuera holográfica por llamarlo algo así porque brilla si la le damos al sol pues esto brilla aparte de las aletas de silicona lleva unas pegatinas dentro que eso sí lo vais a ver en el vídeo como se las pegan en el sitio y todo vale vais a ver en el vídeo exactamente como como pintan las las cabezas en rojo todo el cuerpo blanco ya que hay varios modelos modelos me refiero a colores no modelos no colores el modelo sólo tienen el 3.0 y este lo que me lo mandaron a mí ya en naranja el compañero ayer lo tienen naranja que lo había comprado aquí en españa y los hay en verde azul en pink rojo en blanco y en blanco con cabeza roja vale esos son los modelos no sé si me falta alguno pero son los modelos que hay o sea los colores que no me deja en paz la asiática está aquí quiere salir en el vídeo también bueno pues dicho esto ahora sí daros las gracias a todos es impresionante como el canal está subiendo no es que vaya subiendo de hoy a mañana a 200 no pero va subiendo y yo en eso estoy muy agradecido a los seguidores todos que estáis ahí apoyando este canal día a día y siempre me preguntáis cómo estoy cómo me encuentro bueno la tos ya me va un poco mejor aún estoy con pastillas tomando pero bueno con este frío fuera no es normal que no me vaya a pasar tan pronto mi primo a ver si no se escuchó también y eso daros las gracias a todos por el apoyo ya he visto ahora mañana que ya estamos en 1200 seguidores vamos a ver si llegamos a los 1500 y hacemos un mega sorteo a ver quiénes colaboren ellos yo pienso que estará la casa del artesano pescador y artesano adrián poteras y su propio pistola martí david romero ya ya las tengo las contaras de él estará vasco hasta fernando habrá varios y esperemos que lleguemos vale no creo que vaya a ser antes de acabar el año pero sería bonito llegar a finales de año con 1500 seguidores bueno dicho esto ahora no me voy a liar más os quedáis aquí con los vídeos y nada de verdad muchísimas gracias a todos no olvidar esos likes los vídeos están llegando a más gente gracias a vuestros likes y si tenía que decir una cosa más cuando suscribas es activar la campanita vale todas las notificaciones porque cuando haga los sorteos tenéis que estar completamente legalizados como digo yo vale si no no me vale vale porque a lo mejor hay uno que está suscrito pero ya sabéis que después en los sorteos pasa lo que pasa también mencionar el sorteo que se del banner vale con el nuevo de mucha tinta 2 ha pasado el tiempo le di toda la semana hoy es jueves mañana es viernes y la persona que ganó el barner no se puso en contacto conmigo así que lo volveré a sortear en cuanto me los hagan y me los mandan porque hice dos o se mande a hacer dos uno es para mí y otros para ser propietario dicho banner en dicho día no lo reclamó tuvo toda esta semana porque hoy es jueves que estoy grabando no me contestó ni mandó un mensaje entonces queda completamente anulado ese premio como me lo reclame mañana viernes no hay más vale ya le dejé bastante tiempo desde el sábado me parece que subí el vídeo y no he tenido reclamación ninguna bueno pues ahora ya no me lío más se me apaga la pantalla atrás daros de verdad las gracias el apoyo el cariño todo lo que estáis dando para que este canal siga donde está si lo digo yo con la asiática esta quiere salir en cámara pues tendré que cortar ya el vídeo porque si no me va a fastidiar me va a picar y después aún es peor después tengo un ojo así así que sin más gracias y nos vemos os dejo con el vídeo un ojo así Gracias por ver el video. 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 Gracias.